La temporada de lluvias trae consigo el derribo de árboles en Tuxtla Gutiérrez, cuyo cuidado debe ser de la misma ciudadanía, ya sea que esté en la banqueta o dentro de una vivienda. Solo en el 2021 se tuvo un registro aproximado de 415 que se vinieron abajo. Y no es que se trate de árboles que estuvieran secos, de hecho, la gran mayoría han sido verdes. La mayor parte de los árboles que caen en la temporada de lluvias son verdes, y son de este tipo de condición. Hablaría que serían un 95% de árboles verdes que caen en la temporada de lluvias y solamente un 5% de árboles secos. Sin embargo, nosotros nos hemos dedicado a retirar la cantidad de árboles secos. Nomás en el 2021 retiramos 415 más o menos. En lo que va de la presente temporada de lluvias de este 2022, Protección Civil se ha dado a la tarea de retirar alrededor de 120 árboles. En el reglamento de arbolización y de protección ambiental, están estipuladas las obligaciones y responsabilidades para quien tenga árboles. A los propietarios que tienen un árbol en las banquetas o dentro de su domicilio, que deben hacer el manejo correspondiente, la poda o el derrame que su momento aplique, para que evite una constipación de arriesgo a una temporada de lluvias. La mayor parte de estos árboles que llegan a caer son aquellos que tienen una mal poda y eso pierde el equilibrio, o son árboles que no son del tamaño adecuado al lugar donde los ponen, que son talla mediana o talla grande, y los ponen en lugares muy pequeños, ahorcando así la posibilidad de desarrollo de las raíces. Otra condición de estos es prácticamente que los dejan crecer muchísimo y llega a tocar con líneas de media tensión, alta tensión, y ahí vienen ya también algunos de los problemas serios. Si la población detecta que un árbol corre el riesgo de caer, debe llamar a los números de emergencia para que las autoridades realicen las valoraciones correspondientes. Tienen que agarrar el 072 para que en su momento nosotros con el medio ambiente hagamos la verificación, la validación y hagamos un dictamen de qué es lo que se tiene que hacer. Ellos de acuerdo al tipo de especies, árboles, los costos que sean necesarios, para tampoco afectar al arbolado, que realmente ya estamos muy castigados por el cambio climático. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!